Hable para ser escuchado Esto implica que al referirse al público Usted debe tener claro lo que va a decir Si usted divaga en la información El público también divagará La información se perderá Pero si usted es claro, específico En la indicación que usted está diciendo Lo más probable es que todo su discurso tenga éxito